Nos ve la familia Magaña, ¿es Vázquez Magaña o es Magaña, Vázquez? No, Vázquez Magaña. Vázquez Magaña. A todos los magañitas, Pipi. Y hoy nos vamos ahora sí a conocer finalmente a Gerardo, Gerardo Coronado Flores. Hoy cumple cinco años Gerardo, ¿dónde está Gerardo? Allá voy con él para mandar un saludo a todos sus abuelitos, a papás que cumplen seis años de casados. Miren, aquí es un aplauso para ellos, cumplen seis años de casados. Felicidades, muchachos. El día 29 los cumplen, ¿verdad? ¿En qué va a caer? El pasado mañana, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? En dos días, en tres días. En tres días, el domingo a poco va a caer. ¿Sí? En domingo. Ah, qué fiesta van a tener, ¿eh? Saludos, señorita. Nos están grabando, ándale. Saludos para que si le pueden tomar a su hermanita Lana Judith. Aquí está. Pipo, un pipi. Pipi. Pase la cámara, mis papitos. Aquí están. Ya mi hermanita. Hazle un pipi a mi hermanita. Pipi. A mami. Pipi. Ay, Pipo. Y a papi, ¿qué? También. Pipi. Felicidades para ustedes y para él también. El profesor Pinocho con niños de 1, 2 y 3 y 10. Con el tercero pase para la venienda. Aquí están con nosotros. Se escucha bonito y esto diariamente lo hacemos con... cooled o loces. E incluso, Infos. 17. Me. 5. Nos. Gracias.